Hola, mi nombre es Clara y habéis accedido a mi canal, The In Path. The In Path surgió porque durante este año que he estado viviendo en Inglaterra descubrí ese trocito de YouTube que se llama BookTube y me gustó mucho y descubrí a gente que vivía la literatura igual que yo o de manera muy similar y autores que yo no conocía y por lo tanto mi lista de Amazon de libros que quiero leer se incrementó. Y dado que yo sigo a BookTubers tan diferentes decidí que igual la manera de diferenciarme sería haciendo un canal bilingüe. Así que aquí estás, viendo el primer vídeo en español. Lo que voy a hacer para poder organizar toda esta cantidad de material que me gustaría compartir con vosotros es dividir el canal en diferentes listas de reproducción o playlist. En estas listas de reproducción lo que tú te vas a encontrar son TBR Piles mensuales que son los libros que planeo leerme en un mes, en un determinado mes. Los wrap ups de dichos meses. Un wrap up es cuando yo al final de ese mes explico qué libros de esa lista principal del TBR me he leído, cuáles no y de los que me he leído qué me ha gustado y por qué y os explico un poco de qué va y os explico cuántas estrellas le ha dado en Goodreads, esas cosas. Luego también os encontraréis tags. Los tags son pequeñas pruebas, pequeñas preguntas tipo test en las que yo en vez de decir lo que yo pienso pues elegiré un libro que se ajuste a la respuesta de esa pregunta y os explicaré por qué lo he elegido y por qué me ha parecido importante. Por otro lado también haré reseñas o reviews de algún libro que me haya gustado especialmente y quiera hablar más en detenimiento de él sin hacer spoilers, eso es importante. Por otro lado también voy a hacer especiales y eso es algo mío, personal. Los especiales pueden ser de libros que yo pienso que me han influenciado mucho y que la gente conoce o no conoce, libros que porque me gustan mucho tengo varias ediciones y hablo un poco más en profundidad de ellos, temas que en la literatura aparecen y que no me gusta como están representados o que no aparecen o aparecen muy poco y creo que deberían aparecer más, diferentes temáticas en relación con libros. Por otro lado también había pensado que podría hacer book hauls. Los book hauls son compras de libros, normalmente suelen ser mensuales. Ahora bien, yo en mi casa tengo un montón de libros por leer que ya expliqué antes que es como una de mis metas por las que quiero ver este canal, a ver si me quito todos los libros que tengo por leer. Entonces mi idea es intentar no comprar muchos libros. Me explico, no os desaniméis que va a haber book hauls. De hecho ya tengo planeado uno con los libros que me compré en Inglaterra. Va a haber book hauls pero no van a ser muy abundantes, por lo menos ahora al principio. Pero sí que planeo book hauls. Luego por otro lado están los unboxings. Un unboxing es cuando por ejemplo decida comprarme libros por internet porque por aquí no los encuentre y me llegarán cajas, entonces me grabaré abriendo dicha caja. Todas estas secciones menos el unboxing van a tener su propia playlist. Por ejemplo, book hauls en español o book hauls in English, que será la misma información en ambos idiomas. Esta distribución está hecha para que cada uno, si desea ver el contenido en inglés, pues lo pueda ver y tú decides lo que quieres ver básicamente. En español o en inglés, eso lo decides tú. Entonces, la única sección que no voy a poder hacer de esta manera es el unboxing. ¿Por qué? Porque un unboxing es una abertura de una caja, como ya he dicho, y me parece muy descortés para con vosotros abrirla dos veces. Porque ya voy a saber lo que hay dentro. Y me interesa que me veáis a mí abriendo la caja y lo histórica que seguramente pondré. Entonces, ¿cómo voy a hacer este vídeo si no voy a utilizar dos playlists distintas? Mi intención sería, en el caso de que haya un unboxing, grabar el vídeo. Por ejemplo, el primer vídeo elijo que sea en castellano y aquí abajo, en mi cara, habrá unos subtítulos en inglés para los que me quieran ver en inglés. Entonces, no soy inglesa. Entonces, mi intención es ser lo más precisa posible, pero puede que yo cometa errores. Por favor, si creéis que he cometido un error, decírmelo, intentaré mejorar y lo corregiré en cuanto pueda. Entonces, mi idea es hacer subtítulos en el idioma que toque. Si luego el siguiente unboxing decís hacerlo en inglés, si eso sucede, vosotros vais a leer los subtítulos aquí, lo más parecido a lo que yo estoy diciendo. Una vez dicho esto, vamos a pasar a la última parte del vídeo. Esta última parte me gustaría dedicarla, como lo estaréis leyendo en la parte baja de mi cara, a las influencias y los agradecimientos. En este caso, quiero empezar por los agradecimientos. Me ha costado mucho decidirme por abrir este canal. He esperado un año porque quería volver a casa y tener toda mi colección de libros, que no lo podéis ver, pero está distribuido a lo largo de todo el apartamento, con lo cual no tengo una estantería que diga esto es mío. De manera que quería volver a casa para empezar este canal. De todas maneras, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mis padres, de mi prima y de mi compañera de piso. Ellos son la parte física de apoyo. Este año he estado estudiando fuera y ha sido un año duro. Me ha gustado mucho, pero ha sido complicado. Y han visto que esto era lo que a mí me gustaba, a pesar de que al principio no tenían ni idea de lo que yo estaba hablando. Y que seguramente se suponga comprar más libros de los que en realidad caben en esta casa. Más cosas. Hay gente también que tiene parte de culpa en que yo tome mi decisión, pero es gente virtual, gente que yo no conozco en persona. Y esos son los booktubers a los que yo sigo y que me gustaría mencionar aquí. En primer lugar, me gustaría hablar de Kat, de Little Book Owl. Ella fue la primera persona a la que yo vi y que me empezó a picar el gusanillo de decir ¿Qué es esto? ¿De dónde me he metido? Pero ella es de Australia y es muy, muy buena. De verdad. O sea, si queréis que alguien os contagie las ganas de leer, espero que yo lo haga, pero estaría muy guay que os pasarais por su canal. Por otro lado, también pasa lo mismo con Kat, de Katitastic. También me gustaría mencionar a la única booktuber que sigo por ahora. Sé que hay muchos más y espero poder encontrar buenos booktubers aparte de ella. Y es Sanetia. Luego, por otro lado, me gustaría hablar de Regan, de Pearl's Project, que me gusta mucho porque adora la novela histórica y creo que por culpa suya tengo que leer un montón de libros también. Especialmente quería hablaros también de Ariel Bissette. Ella es una muchacha muy analítica, a quien yo aprecio enormemente y que también ha estado viviendo en Inglaterra durante este año. Pero que aunque no me he atrevido a ponerme en contacto con ella, me gusta mucho. Por último, me gustaría hablar de tres personas más, de Ashley, del canal Set The Story. Ella tiene la culpa de que a mí me guste mucho un libro que se llama Lois Lane Fallout y que está en mi lista de Amazon desde que la conozco. Os prometo que ya queda poco. Por último, a las dos personas que quiero mencionar aquí son Victoria y Sam. Victoria tiene un canal que se llama Victoria's Falls y Sam, su canal es Thoughts on Toms. Este vídeo, ya que está en español, se lo quiero dedicar a Sanetia porque, como ya he dicho, es por ahora la primera octubre española que sigo. Y su comentario en referencia a uno de mis comentarios cuando estaba escribiendo desde mi cuenta personal me animó mucho. Y solo quiero decirte que muchas gracias por los vídeos tan divertidos e intimistas que haces y que espero que podamos seguir en contacto por aquí, por Twitter. Y nada, eso es todo. Espero veros la semana que viene para más vídeos, más literatura y más cosas que compartir. ¡Hasta luego!